La raíz de la delincuencia está en la falta de estudios, en la falta de compromiso de los padres con sus hijos para vigilarlos, para cuidarlos, para orientarlos, para educarlos, apoyarlos en que tengan una carrera para que no vayan a delinquir. Y el tiempo que les quede, que lo utilicen, pues, como nosotros los mayores lo utilizábamos para hacer algo en la casa, algo de beneficio. Entonces, queremos que nuestra sociedad temisquense cambie la actitud y que también los padres se preocupen, porque ahí está todo el problema, que los padres nos salimos a trabajar y dejamos a los hijos descuidados con el celular, y ahí empiezan los hijos a tomar el mal camino.